Bueno, bienvenidos a una nueva clase de física. Vamos a estudiar hoy la caída libre de los cuerpos. Ya. La experiencia nuestra diaria es que cuando un cuerpo cae, a medida que va cayendo, va aumentando la velocidad. Y si va aumentando la velocidad, entonces decimos que es un movimiento uniformemente acelerado. Y además cae en la vertical. Vamos a ver cómo son los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Nosotros teníamos una ecuación que ya la habíamos visto, que decía que la velocidad final vale la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, por el tiempo durante el cual duró el movimiento. Teníamos otra ecuación que nos relacionaba la velocidad final al cuadrado con la velocidad inicial al cuadrado. Y a eso le sumábamos dos veces la aceleración por el desplazamiento o distancia recorrida, delta X. Recuerden que simbolizábamos así. Y había una tercera ecuación, que se puede estudiar en cualquier orden, que decía que el desplazamiento se podía calcular como la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Bueno, es importante recordar que cualquiera de estas tres ecuaciones siempre tienen dos sumandos. Vean que en todas ellas hay un signo de más. Hay un término sumado a otro término. Pensemos en este caso. Pensemos en el caso que desde una plataforma tenemos una persona. Perdónen, soy muy mal dibujante. Y esa persona tiene un objeto acá. Y entonces lo suelta. Digo, al liberarlo, el objeto, como ya sabemos, cae. Sigue la trayectoria que yo marqué con la línea punteada. Y hacia abajo, por supuesto. Entonces, aquí tenemos una caída libre. Es un movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado. Veamos las características de este objeto que cae. Las características de su movimiento. Bueno, en primer término, la aceleración con que cae es constante. Si cayera en el vacío o cae en el aire, y despreciando el rozamiento del aire, que casi siempre es muy pequeño y lo podemos despreciar, no tener en cuenta, no considerar, vemos que la aceleración con que el objeto cae se denomina aceleración de la gravedad terrestre. Y como ya sabemos, se simboliza con la letra G minúscula. El promedio de los valores de G en todos los puntos de la Tierra vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, que se puede redondear a 10 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración con que el objeto va a caer en caída libre. Quiere decir, volvamos a estas ecuaciones, donde dice A, vamos a poner siempre o a sustituir esta A por el valor 9,8, o el valor 10 invariablemente. Después otra característica que todos sabemos en un sistema de ejes coordenados esto es el eje Y esto es el eje X ¿el movimiento es en el eje X? No, no es en el eje X, es en el eje Y. Entonces, podemos modificar las fórmulas acá, las ecuaciones, y en vez de delta X podemos poner delta Y. que no deja de ser la distancia que recorre el cuerpo en vez de ser en la vertical es en la horizontal. Yo les estoy modificando en rojo, les estoy adaptando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a una caída libre. Todas las magnitudes que aquí aparecen deben estar en el sistema internacional de unidades. La aceleración, como ya sabemos, en metros por segundo al cuadrado, la velocidad en metros por segundo, el tiempo en segundos, y el desplazamiento vertical en metros. Aquí tenemos un juego de ecuaciones para la caída libre de los cuerpos que las vamos a utilizar durante la clase de hoy, el resto que queda. Vamos a distinguir diferentes tipos de movimiento. Voy a tomar una goma de borral, lápiz, la voy a sostener acá. Si yo la dejo caer, sería el ejemplo que está dibujado aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad inicial del objeto en el momento que yo abro los dedos y lo libero? La velocidad inicial de la goma en ese momento es cero. Quiere decir que siempre que a mí me digan se deja caer, perdonen, siempre que me digan se deja caer un objeto desde tal altura, etcétera, etcétera, que los ejercicios comienzan con esta redacción, ya me están avisando que la velocidad inicial del objeto es cero, lo cual nos simplifica montones los cálculos porque el primer sumando de todas estas ecuaciones es cero, nos queda solamente el segundo sumando. Pero puede suceder que yo no lo deje caer al objeto, sino que inicialmente ya le imprimo a una velocidad hacia abajo, así, hago este movimiento con la mano y por lo tanto cuando yo lo suelto, el movimiento es muy rápido pero creo que se entiende, cuando yo lo suelto ya parte con una cierta velocidad inicial, en ese caso la velocidad inicial aquí no va a ser cero pero me la tiene que decir, cuando se dice se lanza hacia abajo, se lanza, se tira, se arroja hacia abajo, en este caso, la velocidad inicial no es cero y me la tiene que decir cuál es, a no ser que se conozca el resto de las cosas y lo que haya que despejar es la velocidad inicial, el símbolo matemático de distinto. Puede haber un tercer caso que es el más complicado y es que en vez de tirarse hacia abajo el objeto como yo estoy haciendo ahora, lo tiro hacia arriba, también es una caída libre, como ya sabemos el objeto subirá, 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 estoy tratando de mostrarlo en cámara lenta, subirá, subirá, hasta que llega un momento que se queda sin velocidad y esa es la altura máxima a la que puede alcanzar y a partir de ahí regresa, invierte el sentido del movimiento y comienza a caer. Ese es un caso muy delicado que lo vamos a analizar más detenidamente, pero lo voy a notar primero, el tercer caso, cuando la letra del ejercicio dice, se lanza, se tira, la verdad, se arroja hacia arriba. En este caso, la velocidad inicial no es cero tampoco, no puede ser cero porque si esta goma tiene velocidad cero nunca va a poder iniciar su movimiento hacia arriba, ¿verdad? Lo que sí, la goma va a empezar a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, ¿cuál va a ser la altura máxima que llegue cuando yo la tiro así, ¿ven? Bueno, en el punto de altura máxima la velocidad final es cero, la que es cero es la velocidad final, ¿dónde? En el punto de altura máxima, o sea, vamos a aclarar, en, en el punto de delta i máximo, lo abrevio así, en el punto de delta i máximo, la velocidad final es cero, esto es importantísimo porque no me lo van a decir pero es un dato más que se conoce de todo ejercicio, nada más que se tiene que saber que es así, y a ver si entienden por qué, porque si no se quedara sin velocidad seguiría subiendo y si sigue subiendo ese no sería el punto de altura máxima entonces, estaría más arriba, bien, manejándonos con, con este juego de ecuaciones vamos a tratar de resolver algún ejercicio, recuerden que el video lo pueden ver tantas veces como quieran y pueden sacar apuntes en sus libretas de apuntes en sus cuadernos de lo que yo hablo y de lo que yo escribo ya pensemos en esta situación muy parecida al ejemplo que hice anteriormente imaginemos que esto es una torre la azotea de un edificio en fin, lo que ustedes quieran una persona y esta persona lanza un objeto verticalmente hacia arriba entonces el objeto empieza a subir lo estoy marcando en rojo pero llega un momento que no sube más imaginemos que el punto máximo de altura está acá y a partir de allí comienza el viaje de regreso de caída que lo voy a dibujar su trayectoria en otro color por ejemplo en verde es importante aclarar que sube y baja el objeto por la misma línea uno lo dibuja un poquito separado para que se entienda pero en realidad es la misma línea quiere decir que si la persona no saca la mano el objeto le vuelve a caer en la mano para que pueda seguir en su viaje hasta el suelo tiene que sacar la mano ¿se entiende? viaje de subida en rojo viaje de regreso o de bajada en verde aquí no tenemos más remedio que dividir el movimiento en dos pensarlo como si fueran dos movimientos por separado mientras el cuerpo está subiendo la velocidad apunta hacia arriba pero la aceleración de la gravedad es hacia abajo la tierra siempre atrae y acelera los objetos hacia abajo ¿verdad? quiere decir que en el viaje de subida como la velocidad y la aceleración tienen sentido opuesto son vectores con sentido opuesto uno de los dos lo vamos a tener que tomar negativo y vamos a tomar negativa la aceleración cuando esté subiendo y lo dibujo en rojo vamos a tener que poner en estas ecuaciones vuelvo aquí menos g no más g menos 9 con 8 ¿verdad? o menos 10 metros por segundo si queremos redondear en cambio recuerden lo que se dijo recién la velocidad es cero en el punto de altura máxima el delta y máximo sería esto todo lo que el cuerpo consigue subir a partir de de donde inició el movimiento y en el viaje de regreso tanto la aceleración como la velocidad tienen el mismo sentido entonces como son vectores que tienen el mismo sentido no hay problema podemos tomarlos los dos positivos quiere decir que en el viaje de regreso en nuestras ecuaciones del movimiento de caída libre la aceleración la vamos a sustituir por un valor positivo más 9 con 8 o más 10 este hecho del signo de g en nuestras ecuaciones es importantísimo porque si no da lugar a confusión y a razonar físicamente el ejercicio mal vamos a imaginarnos que la velocidad inicial fuera voy a decir un valor 20 metros por segundo la persona tira una pelotita con 20 metros por segundo hacia arriba que la altura de la torre son 60 metros y entonces me piden por ejemplo que tiempo tarda la pelotita desde que abandona la mano de la persona hasta que llega al punto de máxima altura que puede alcanzar bien recuerden la pregunta porque yo no la estoy escribiendo la pregunta la pregunta es el tiempo que tarda en su viaje de su vida en lo que aquí está en rojo planteamos esta ecuación y de aquí que vamos a poner g negativa por lo que se dijo recién estamos viendo en el viaje de su vida la velocidad final de lo que acá está marcado en rojo es 0 la inicial me la dan g vamos a redondearla a 10 y de acá se puede despejar el tiempo que es la única incógnita que tenemos si ustedes despejan el tiempo acá el tiempo le da 2 segundos 2 segundos es el tiempo que tarda la pelotita que la persona tira hacia arriba en hacer el recorrido punteado en rojo vamos a imaginarnos que también nos preguntaran puede ser otra pregunta cuál es la altura máxima que puede alcanzar la pelotita siempre y cuando sea lanzada con esta velocidad ¿verdad? podemos utilizar la segunda ecuación acá la voy a escribir voy a sustituir valores por letras por valores velocidad final el punto de altura máxima 0 0 al cuadrado velocidad inicial es un dato del ejercicio 20 20 al cuadrado menos más 2 por menos 10 recuerden que estoy redondeando g a 10 y como es en el viaje de subida es negativa por delta i delta i sería la altura máxima que puede alcanzar la pelotita medida a partir del punto donde fue lanzada o tirada si ustedes despejan de acá delta i delta i les va a dar 20 metros quiere decir que la pelotita va a conseguir subir una altura máxima de 20 metros o para un observador que esté aquí en el piso no acá sino aquí en el piso va a ver que la pelotita sube 80 metros los 20 metros que sube de donde fue lanzada más los 60 metros que era donde estaba el punto inicial podemos calcular otras cosas como por ejemplo el tiempo que tarda en bajar desde el punto de altura máxima hasta que llega al suelo aquí al piso o sea el tiempo que tarda en todo el recorrido verde para eso vamos a olvidarnos el recorrido rojo y vamos a centralizarnos en el recorrido verde recuerden cuál es la pregunta porque no está escrita la pregunta es el tiempo que tarda en bajar desde el punto de altura máxima hasta el piso bien la velocidad inicial es esta hora la velocidad inicial cuando inicia el recorrido de regreso o de bajada es 0 vamos a despejar el tiempo de la que no tenga velocidad final o sea de la última vamos a usar esta ecuación y de aquí vamos a despejar lo voy a hacer en este pedacito vamos a despejar el tiempo como delta i voy a poner ahora todo el viaje de regreso la distancia desde el punto de máxima altura hasta el piso cuánto es 60 más 20 vamos a poner 80 la velocidad inicial vuelvo a repetir es 0 0 por el tiempo más la aceleración ahora que la tomo como 10 pero positiva recuerden que en el viaje de regreso está dicho la aceleración es positiva t al cuadrado dividido 2 0 por t acá se va y tendríamos que despejar de aquí t t de acá despejado nos da 4 segundos 4 segundos es el tiempo que tarda la pelotita en caer desde el punto de altura máxima hasta cuánto tiempo estuvo en el aire la pelotita en total tuvo 6 segundos los 2 segundos que tardó en subir y los 4 segundos que tardó en caer bien también podríamos calcular la velocidad final con que llega a tocar el piso acá solo solo bastaría despejarla de alguna de estas ecuaciones que me permitan despejar la velocidad final y otras cosas que se pueden hallar y despejar de este movimiento que repito es el más complicado de todo y que hay que tener más cuidado en trabajar con él porque hay que dividirlo en dos tramos independientes en el tramo de subida y en el tramo de bajada bueno con esto repasen el video míranlo cuántas veces sea necesario saquen apuntes en su cuaderno de lo que está escrito perdón y de lo que se escribió en su cuaderno de lo que le perdón de lo que se dijo de lo que yo dije lo que les parezca más importante de todo lo que dije y de lo que se escribió lo pueden ver todas las veces que quieran el video y después pasaremos a ver si resolvemos algún ejercicio relativo a la caída libre de los cuerpos con esto les digo hasta pronto